Y vamos con Born, que tengo un mogollón de cosas como podéis ver, vamos a empezar por el disco, la edición deluxe, ya sabéis que esta es la otra edición, la edición estándar, pero os voy a mostrar esta porque es el mismo libretín más grueso, y bueno siempre digo lo mismo, tiene unas cuantas erratas el disco, por ejemplo, aquí, la cruz, no sale ahí, esto pasa en todas las ediciones, que has hecho, que has hecho, Black Jason, Cruz, que sale abajo, y Amen Fashion, pero bueno, que es esto, que me has podido, y bueno este es uno de los CDs, me encanta sobre todo, bueno pues todo lo oscuro, me gusta bastante, y este es el otro CD donde vienen los remises, The Pony's Way, Mary Knight, etc, y el booklet que es flipante, a mi me encanta, el booklet y la imagen de esta era, a mi me flipo, This album is for you, y siempre hemos dicho que este disco está completamente hecho para, bueno pues todo su público, realmente, ¿no? Narraba todas las experiencias que ella había vivido, y aconsejaba un poco, en canciones como Born, This Way, que ya bueno pues había sucedido rechazo, y le habían dicho muchísimas veces que no, y finalmente lo consiguió, ¿no? Bueno, uy, no aparece, así, Mary Knight está aquí arriba, pero, ¿veis? Aquí en Born, This Way aparece, la letra de fondo, pero Mary Knight no aparece ahí arriba, ¿veis? Aparecen todas las canciones así, de fondo en rojo, o en blanco en este caso, Gourmet Hooker, Judas, ahí aparecen, bueno, todas las canciones, todas las letras de las canciones, ¿no? No se aprecia mucho, pero aparecen las letras, que aquí en el cámara no se nota, no sé si luego se notará en pantalla, y este look es apoteósico, la verdad, me encanta. Que aquí aparece la letra original, que luego no es la que sale en la canción, la canción fue censurada, y bueno, aquí aparece la letra original de la canción, así que bueno, se agradece. Aquí está, es que la fotografía, sí me encanta, es que esta era, fijaos, a mí me encantó, como volvió con esta imagen, me flipó. Y bueno, como comentaba, un poco de ayuda a toda la gente que está pasando problemas con el bullying, problemas de autoestima, etc. Y hablaba de cosas que a ella le habían pasado y que había vivido, y bueno, como que te aconsejaba un poco, no es un disco muy social, y que a mí me encanta, ¿no? Me ayudó muchísimo en aquel momento también, cuando ella lo publicó. Y es mi disco favorito de Lady A, Born This Way, por si alguien no lo sabía, creo que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, ya lo sabe, ¿no? Estamos empezando a escuchar ya a Joan, a ver qué tal es, que hablará mucho más de ella, ¿no? En esta ocasión hablaba de cosas que le habían pasado, pero enfocarlo en una manera para ayudar a la gente. Y bueno, tengo los singles, Born This Way, que fue el primer single. Es un booklet, me aparece aquí el CD. Me encanta la tipografía de esta era, es que me encanta, tipografía. Aquí hay que apartar la letra de la canción. Está bastante bien, me gusta mucho. Y tiene cuatro, cuatro canciones, Born This Way y Los Remises. La verdad que está bastante bien, a mí estos singles me encantan, no es de los singles que suelen lanzar, que sirven solamente dos canciones, y aquí hasta tiene con la letra y todo, que está bastante bien. Esta lanzó luego el single de Judas, ¿vale? Esta es la edición. Este ya es más simple, con dos canciones, Judas y una versión de Born This Way. No tiene mucho más, nos queda aportada. The Age of Glory también. Tengo el single The Age of Glory, que está, mirad, se me rompió ahí. Y también es más sencillito, tiene solamente dos. Y este que me lo regaló Dani, un saludo desde aquí Dani, que fijaos, es un fan made, que mucho menos preguntasteis si esto, claro, lo hacen los fans y me lo regaló, lo hizo él y me lo regaló. Y también, pues bueno, la canción de Harry, la de Su Kid On Fucking You, que es una canción que lanzó por navidades, no recuerdo mal, que era un demo que iba a estar en el disco de Born This Way, y bueno, la estrenó. Lo lanzó en su canal de YouTube, y ahí está. Este es el disco de remises, que esto luego lo perdió en la era pop, que debió seguir sacándolo, ¿no? Un CD que siempre ya sacaba con todos los remises del disco, los mejores remises, ¿no? Y aquí te viene, pues, el disco prácticamente entero, los mejores canciones del disco, todas remisadas. Y está bastante bien, la verdad. Me gusta más el primero de The Fame, pero está, está bien. Bueno, no tiene más ganas que tiene una hoja, ¿vale? Esta es. Y luego sacó el Born This Way Collection, de Collection, que me encanta la portada. Y te viene, bueno, pues, con el CD, el CD, ¿qué es esto? Ah, no, este es el Monster Vault Tour. Este es el DVD del Monster Vault Tour. Este es el CD de Born This Way, y este es Born This Way de remises. Es decir, te viene el disco, los remises, y el DVD de la gira. Aquí te viene en cajita de cartón. Este es el disco, Born This Way. Aquí te viene con esto, con esto. Una versión muy sencillita, pero, por ejemplo, esta foto no viene a ningún sitio. Aquí te viene el CD, que es exactamente igual. Con el mismo arte. Y el booklet te viene en este otro lado. Está bastante bien, y es el grueso. Es el grueso, o sea que, está bien, no sé, me gusta. Te viene el DVD, del Monster Vault Tour. Botón. Que te viene aquí el DVD. Eso lo puedes sacar. Aquí tiene el DVD. Y aquí te viene el booklet, el maravilloso booklet. Si queréis, os lo muestro. Otras fotografías que te vienen del Monster Vault Tour. Es una imagen apoteósica, que tuve la oportunidad de ir aquí en Madrid. Cuando se celebró, creo que fue en 2010, si no me equivoco. En diciembre, eso sí que me acuerdo, porque hacía mucho frío. Y que, por cierto, tenemos la experiencia contada aquí en el canal. Cuando fuimos y grabamos los vídeos, nos tocó la mano cuando cantó Alejandro. Estuvimos en primera fila, así que lo pasamos muy, muy, muy bien. Y vamos con, finalmente, el de Remises, que es este de aquí. Que es exactamente igual. Porque hay mucho más que, simplemente, el CD. No tiene libre tín, no tiene ni nada. Bueno, pues, hasta aquí ha llegado el... Ay, ¿dónde está? Aquí. Hasta aquí ha llegado el unboxing de la era Born It's Way. Mi favorita de Lady Gaga. Me faltan unas cosillas, como, por ejemplo, el single de Marry the Night. El single de You and I. Espero conseguirlo muy prontito. Ya sabéis que pronto va a llegar la colección, con cosas que me guardo. Todavía que he mostrado de Lady Gaga. Y que os espero mostrar próximamente la colección de Lady Gaga. Cuando publique, por fin, su esperadísimo quinto trabajo discográfico. Joan, que tengo muchas ganas de tener en mis manos. Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.